Hoy bienvenidos a una nueva sección donde vamos a preguntarle cuestiones tecnológicas de nuestro día a día, cualquier duda, algún dato importante se lo vamos a preguntar a esta aplicación que ya tenemos disponible tanto para Android como para iOS que se llama ChatGPT. Esta inteligencia artificial que si quieres instalarla tanto en Play Store como en App Store lo puedes hacer, pero recuerda que es ChatGPT de OpenAI, es la oficial y que vamos a poder después de loggearnos poder preguntarle 10 mil cosas y poder interactuar con esta inteligencia artificial. Para eso vamos a abrir ChatGPT y lo primero que vamos a hacer en este primer video le vamos a preguntar 5 recomendaciones para cuidar la batería de nuestro teléfono y el video o esta serie de videos se van a llamar, el título que pongamos por ejemplo este video es 5 recomendaciones para cuidar la batería de nuestro teléfono según ChatGPT. Y vamos a hacer esta serie de videos, pero no digamos más, vamos a hacerlo, le puedo dictar y que se va a convertir de audio a texto, así que le vamos a dictar, dame 5 recomendaciones para cuidar la batería de mi teléfono. Y ahí lo tenemos, dice por supuesto, aquí tienes 5 recomendaciones para cuidar la batería de tu teléfono. En primer lugar, evita cargas completas constantes, trata de mantener la carga de tu teléfono entre 20 y 80% para evitar tensiones innecesarias en la batería. Es lo que yo les comenté en videos anteriores, cómo se manejan las baterías por ciclos. Entonces, para evitar que llegue a un ciclo completo, inclusive en los teléfonos Samsung, ya activamos ese ajuste donde nos dice que llega hasta el 85% de pila no más, no termina una carga completa, para que nos dé una duración a la larga de nuestra batería un poquito más, este, más tiempo de vida de la batería. Segundo, usa cargadores originales, utiliza cargadores y cables originales o de alta calidad que sean compatibles con tu teléfono para evitar problemas de carga y proteger la batería. Así es, muchas veces ni siquiera importa tanto el cable, obviamente lo recomendado es comprar cables originales, pero muchas veces lo que necesitamos son los cuadritos, los cubitos, que nos dan el voltaje necesario. Este es de un iPhone, por ejemplo, pero nos da el voltaje necesario. Pero también es cierto que, por ejemplo, en los iPhone, si no tienes el cable original, pues no te va a cargar como debe o a veces ni te va a cargar. Y qué decir, para la transferencia de archivos, hasta para Samsung, es recomendado usar los originales. Así que, punto número 2, usa siempre cables y cargadores originales. Tercero, evita el calor extremo. Mantén tu teléfono fuera de la exposición directa al sol y evita dejarlo en lugares muy calurosos, ya que el calor puede dañar la batería a largo plazo. Y eso me pasa mucho a mí cuando voy manejando. Si nos damos cuenta, tengo esta plaquita, que es la que va a un imán que tengo en el carro y se queda ahí. Entonces, mucho tiempo voy manejando y el sol le va dando directo. Entonces, evitar eso que yo no lo hago, pero ya lo voy a evitar. Actualiza el software. Mantén tu sistema operativo y aplicaciones actualizadas, ya que las actualizaciones pueden incluir mejoras en la eficiencia energética. Y lo vimos mucho apenas que pasó con iPhone, que estaba teniendo problemas, porque el software que lanzaron o la actualización tenía ahí algún detallito. Y hasta que no lanzaron el parche para corregirlo, hubo ahí algunas cuestiones. De igual manera, el teléfono tiene una opción para que te avise cuando hay actualizaciones ya disponibles y que se puedan actualizar cuando estés conectado a una red Wi-Fi. Es recomendado siempre, porque nunca sabemos cuándo viene una actualización que tenga que ver con la carga. O aunque no tenga que ver, puede ser ahí algún detallito que no sabemos. Y por último, desactiva funciones innecesarias. Apaga funciones como Bluetooth, Wi-Fi, GPS, cuando no las estés usando, ya que estas pueden consumir energía o incluso en segundo plano. Y es verdad. Y muchas veces no solamente por la batería, sino que hoy en día sabemos que pueden robarte o hacer cobros desde tu teléfono pasando un dispositivo NFC por detrás, etc. Entonces, el Wi-Fi, yo en lo particular nunca lo apago, pero el Bluetooth para carro y cuando termino lo apago, audífonos lo prendo y si no lo apago, trato de tener eso. Inclusive este muñequito que tengo aquí abajo, si nos damos cuenta, es un botón extra atenuado, este muñequito, para que cuando yo no esté en un lugar que necesite mucha iluminación, lo presiono. Baja un poquito el brillo y ahorro un poco de batería. Entonces, la verdad es que bastante buen consejo. Y por último, ya dice, siguiendo estos consejos podrás prolongar la vida útil de la batería de tu teléfono. No nos dice Android, no nos dice iPhone, nos dice teléfono. Entonces, es importante que son cinco recomendaciones para cuidar la batería de nuestro teléfono según ChatGPT. La verdad es que esta sección la voy a hacer bastante porque me estoy divirtiendo, me gusta hacerlo y vamos a aprender más cosas. Si terminaste de ver el video, por favor regálame un like, me ayudaría muchísimo. Y estoy haciendo todo lo necesario para poder contestar todos los mensajes, los leo todos. No siempre puedo contestarlos, pero estoy intentando contestar todo. Y ahora sí, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!